Hey amantifútbol, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video chicos te invito a suscribirte, que actúe la campana y reviente ese pedazo de like Pues suscríbete chicos, ya que la mayoría de los usuarios que vi mi contenido no están suscritos Además te invito al grupo de whatsapp que estará en la descripción para que ustedes puedan unirse Ahí vamos a hacer sorteos, torneos y comunicarnos por ese medio Hace 3 días puse en una encuesta que jugadores me recomienda sacar con contrato nominativo de 5 estrellas Y pues me dijeron, pues el segundo más votado fue Fabinho, ok? Disculpenme si no puedo hablar fuerte, no puedo gritar, pues estoy un poco delicado de salud, no? Pero no es un impedimento para no hacer video, ya cuando esté ya re mal, ahí si pues no? Ahí está chicos, 29 años, es medio escudo Y lo que resalta en verdecito en la carta estándar o base, mejor dicho es la actitud defensiva 81, agresividad 81 Y pues ir resistencia 82, además es su regularidad firme Y tiene habilidades como marcellesa, sombrerito, mago para detrás de ese giro, disparo ascendente Pase el primer toque, pase bombeo bajo, marcaje interceptador, entrada del sante Y espíritu de la tía lucha, mentira, espíritu de lucha chicos, parece que es bueno, ok? Vamos a entrenar de la siguiente manera, ok? Pero primero vamos a dar los puntos correspondientes Ahí está, está bonita la carta, como dije siempre los judíos Ahora Konami está haciendo cartas A1 porque está hermosísima, ok? Vamos a contratación, vamos a Fabiño, vamos a cada barrio, ojito, no es fácil Y vamos a dar los puntos correspondientes, pero lo voy a eliminar o editarlo Ahí está, perfecto, muy bien chicos, excelente Y vamos a entrenar como yo quiero, o sea, como a mí me gusta Pues puedes entrenar así, como 5 de pase, 5 de velocidad de relates, 7 de destreza, 8 de velocidad 4 de salto y 10 de defensa, lo puse control para que tenga mínimo 80 de control Para que no lo pase, pues, por adelante o por detrás de la pelota Y pues, le doy un poco más de aceleración para que no sea un tranquiño Y pueda, pues, defender o correr un poquito más rápido, ok chicos? Entonces vamos a jugar un partido de fútbol, ¿no? Para ver si funciona o no funciona, si vale la pena, ¿no? Y al final estaré dando mi conclusión para que ustedes tomen su decisión Si es que tiene contrato denominativo de 5 estrellas, si lo vas a conjear o no Ok chicos, ahí está, perfecto, solamente voy a jugar un partido Porque ando cansado, ando enfermo, me duele la garganta, me duele la cabeza, etc Pero no es lo que estás pensando, ¿ah? No es, no es, no es, ya hice una prueba y no es chicos, ¿ok? Ahí está, perfecto, un rival de 4, 2, 1, 3, ¿no? Está completo, no es desmachetado, pero está competitivo, ¿ok chicos? Vamos a hacer dos partes Uno, Fabiño va a jugar como mediocampista defensivo Y el segundo tiempo va a jugar como central Ya que tiene las dos posiciones activadas Que no se baja la media A ver qué se destaca mejor, ¿ok chicos? Ahí está, comenzamos el partido, ¿no? Lo tiene mi rival, perfecto A ver, hay que defender muy bien No está Fabiño, supuestamente es el protector Y tiene que estar, pues, cerca de los defensas Ahí está, perfecto Ahí está, por favor, ahí está ese Vamos Fabiño, buen pase hasta el momento Ahí está, lo tiene Colwood, que buen pase Ah, hermano Mbappé, no lo falles hermano Mbappé Ah, lo tapó Kahn, hermano Lo tapó Oliver Kahn, disculpe Pero no, no, hermano Particularmente, pues, para mí el juego no está 100% correcto Hay bujiños, ¿no? Los rebotes Ahí está, lo tiene Pavar Qué golazo, hermano Qué golazo de Pavar, hermano Qué golazo Ahí está, perfecto Como le estaba diciendo Para mí el juego tiene bug No sé si es producto de la actualización Que va a venir el día miércoles por la noche O pues, no sé chicos Pero hay muchos rebotes Mucho, no coge mi tacto bien Y es que mi celular todavía funciona No está viejito Pero igual chicos Ojalá que, si es así Ojalá que Konami Pues lo vaya a acomodar, ¿no? Si es así que también te sucede mucho rebote Déjame tu like Así para saber si es verdad o no Yo soy el manquiño Ahí está el buen pase de Durin Ahí está, lo tiene Mbappé Pasecito para no ser envidioso Para Koli golazo, hermano 2 a 0 A los 13 minutos Pero Vamos a dejarlo ahí con los goles, chicos Voy a dejar O voy a intentar Voy a jugar con fuego Ustedes saben Voy a dejar que mi rival me ataque ¿Para qué? Porque acuérdense Que la estrella de este video Es Fabiño ¿Ok? Ahí está Donnarumma Pero no voy a dejarlo fácil, ¿verdad? Quizás tenga oportunidad de marcar gol Pero no lo voy a hacer ¿Ok, chicos? Ahí está Lo tiene el Robertson Vamos A ver A ver Dale buen pase a Fabiño Vamos Fabiño Ay, hermano Vamos Lo tiene que entender Fabiño No puedo pensar muy bien Ahí está En papel Corre, hermano Ay, hermano Bueno, chicos Vamos 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 Uy, lo recuperaste En papel Vamos Vamos, hermano Centriño Centriño Rotinha Uy, bueno Bueno, bueno Bueno Mi rival ha despejado correctamente Con Delay Si no me equivoco Pero igual, chicos Vamos a centrar Con Luis Alberto Vamos a centrar Con Fabiño Ojito, ah Ojito, ah Ahí está Vamos a ver Cómo Cómo sale su centro No sé Bueno Tiene 79 No hay que pedir demasiado Cuidado Lo tiene Mbappé Miren, miren Eso es lo que Estaba diciendo, chicos Demasiados rebotes Demasiados rebotes Así que No sé, hermano No sé Bueno Hay que jugar de nuevo, chicos Ahí está Hay que defender Ahora sí Vamos Bien Es excelente Call Call para Mbappé Uy, ay hermano Ese Delay Hermano Ese Delay Vamos, chicos Lo tiene Petri Vamos Hay que Mbappé Vamos Vinicius Ficticios Ahí está Lo tiene Petri Uy, Fabiño Te pasaste el balón, hermano Muy bien Marquinhos Excelente Lo tiene ese Ese Vamos, lo tiene Call Call para Luis Alberto Luis Alberto Para Mbappé Buen paz Ay, pero bueno Delay Es Delay Es uno de los mejores En real del juego Ahí está Lo tiene Fabiño La buen pase Muy bien, hermano Uy, se equivocó, hermano Se equivocó Hay que defender Por favor, Marquinhos 38 minutos, chicos Ahí está Bien, Marquinhos Ya te hice la review de Marquinhos Te voy a poner una tarjetita Si aún no lo ves Lo tiene Debre Vamos, hermano Lo tiene Call Vamos, Call, por favor Call Centriño No, no, no Vaya, hermano Bueno Rubén Díaz ¿Qué más, chicos? Rubén Díaz Es un monstruo Lamentablemente Que no me salió Ahí está, chicos Lo tiene Bernardo Silva La pase para Ficticio Uy, uy, uy Cuidado, chicos Bien, Donnarumma Bien, excelente Donnarumma Falta dos minutos Hay que defender Como se debe de ser, chicos ¿Ok? Acuérdense que en el segundo tiempo Lo voy a poner Como central a Fabinho Para que ustedes también Vean como rinte de central Bueno, hasta el momento Mi punto de conclusión Como mediocampista No resalto mucho, ¿no? No resalto mucho No sé Por la velocidad Quizás porque mi rival Toca Tiki Taka Y pues no se puede resaltar mucho Vamos a hacer los campos correspondientes Vamos a meter a Araujo Por Kunde Y vamos a meter A Fabinho Vamos a cambiar de posición A ver, a ver A ver Vamos a cambiar de posición Ahí está Y vamos a meter Pellegrini Por Debrin Y ese Vamos a meter De Paul Disculpen por ese Y vamos a meter Nuestro As bajo la manga Que son Inzaghi Y Jalian Ok Y Jalan El androider Jalan Perfecto chicos Ok Cuéntame Si has canjeado A Fabinho Que tal te rendió Si es tronquillo ¿No? O no O de repente Como ya dije Pues ahora no me siento Completamente bien Y pues no No me duele la cabeza mucho ¿No? Ahí está Uy chicos Vamos Rubén Díaz Vamos Lo tiene Reverso Vamos hermano Ahí está Lo tiene ficticio A ver Vamos Uy Fabinho Bueno te adelantaste mucho hermano Pero no pasa nada Vamos hermano Lo tiene Marquinhos Muy bien Marquinhos Como MSD también ¿No? Que está pues Saquido a su posición Ahí está Lo tiene Jala Vamos Lo tiene Luis Alberto A ver que hace para Inzag Inzaghi Por favor hermano Pelegrine Lo tiene Neymarcito A ver que hace Neymarcito Vamos Lo tiene Salah Salah Uy cuidado choco Vamos Vamos Fabinho Vamos Fabinho Uy muy bien Bueno Las incomodado Eso es mucho Para mi ¿No? Ahí está Chicos Vamos 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 Marquinhos Chicos Vamos Cuidado Vamos Buen remate De Neymarcito Junior Creo que ese es el Big time Que nos regaló Pero Pero igual chicos Hay que tener mucho cuidado Creo que ha puesto Una habilidad Mi rival A ese Neymarcito ¿No? Si no me equivoco Pero igual Ahí está Fabinho Buen pase Ya que tiene pase Al primer toque Hay que aprovechar eso Vamos Bien Lo tiene Pavar Vamos ¿Qué hace Pavar? Vamos Lo tiene Pellegrini Para Haaland A ver Que hace Ernie Jala Vamos De Paul De Paul Para Haaland 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 Pero Oliver Khan Pues Lo tapó Chicos Ahorita Los arqueros Están Muchetados Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Con eso Y los rebotes Como ya dije Al principio Ahí está Insagi Cabecea Lo tapoja Lo tapoja Lo tapoja Por favor Lo tapoja Hermano Vamos Fabinho Tranquilo Fabinho Vamos ¿A qué? Pues desde cero Hermano Ahí está Lo tiene Araujo A ver ¿Qué hace Araujo? Cuidado chicos No hay que Emocionarnos Ahí está Lo tiene Fabinho Muy bien Buen pase Para Pavar Vamos Lo tiene Luis Alberto Juega para Jala O juega Insagi Vamos Pellegrino Buen pase Uy Depol Depol hermano Depol Ay hermano Otra vez Oliver Khan Vamos hermano Ay hermano No 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 sé hermano Se chitó su defensa Se chitó Oliver Khan Y pues Efe ciña Por mí Chicos Ok Tiro de esquina Vamos a Patear de nuevo Con Fabinho Ojito Ok chicos Vamos a ver Si esta oportunidad Patea mejor Disculpen Ahí está Lo tiene Fabinho Bueno Mi rival ha puesto Contra Más ofensiva Uy chico Vamos Cuidado chico No hay que perder Si no Efe ciña Vamos Vamos Araujo Vamos cabecera hermano No 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 Vamos Araujo Bueno hermano 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 Vamos bien Araujo Como lo has perdido Tenías que recuperar Pero Ay Fabinho Bueno Ahí estaba Inicio Vamos Hay que recuperar Fabinho Uy cuidado chico Lo tiene Pavar Pavar Vamos Pavar Fabinho Ay de nuevo Lo le entregó hermano Le entregó Cuidado Bueno Bueno Bien Donnarumma Bien Donnarumma Donagop Salvantame De ese tiro Que quizás Sería el 2 a 1 Y quizás Me pondría Pues muy nervioso Pero igual chicos Estamos ganando 2 a 0 A los 75 minutos Vamos Ahí está Pero casi Me iba a hacer Un gol olímpico Pero lamentablemente Para mi Buena suerte No lo salió chicos Pero igual chicos Siguen con la ofensiva Mi rival Va todo por el todo Pero igual Ay hermano Vamos vamos Luz Alberto Fabinho Por favor Eso te va a bajar mucho La valoración Bien Marquinhos Excelente Vamos Araujo Vamos 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 Luz Ah Pelegrini Por favor vamos Bien Robertson No Vamos hermano Lo tiene Neymarcito A ver juega para Salah Salah Cuidado Ay merece el rebote hermano Ese rebote Bueno 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 Falta Pero ese rebote Pues Antes de la actualización Para mi No existía Pero bueno hermano Ya te di algunos Pues ejemplos De los rebotes Durante el partido Pero bueno chicos Ahí está Lo tiene Araujo Vamos Marquinhos Muy bien Lo tiene De Paul Ah De Paul Bueno Interceptador Don Tashimi Bien Araujo Excelente Vamos Pellegrini Uy que buen pase Para Hala Insagi Por favor Ah bueno Ah está bien Está bien Está bien Vamos chicos 5 minutos más Para ganar este partido Ok chicos Vamos Ahí están Lo tienen Neymarcito Vamos Lo tienen Salah Salah Cabecea Cuidado Vinicio Casi un gol de Vinicio Pero ya saben Que la vida real Vinicio no cabecea Sería pues Un milagro O un error Del juego Que Vinicio hubiera metido Ese gol Pero este es Y fútbol Y fútbol Puede pasar De todo Ahí sal Lo tiene Don Aruma Fabiño Ajá Fabiño Hermano Vamos Marquinhos No lo falles Ajá Otro que lo falla Otro que lo falla Cuidado Bien Don Aruma Bueno Mi rival Está tirando Probando Tiro A larga distanza Chicos Por errores Infantiles De mi persona ¿No? Como voy a perder En la salida Eso nunca se hace Chicos Pero igual chicos Vamos Cuatro minutos de vida Muchachos Vamos Lo tiene Pedri Uy Bueno Bueno Quien ha sido Rogerson Se metió Para matar Al estilo de esquina Chicos Vamos hermano Vamos Ahí está Tres minutos más Por favor No me hagas gol El rival Ahí está Lo tiene Vinicio Bien Don Aruma Vamos Al contraataque hermano Contraataque Vamos Lo tiene Insagi Insagi Vamos Vamos Por favor Tepol Uy Ay hermana Tepol Pero igual chicos Hemos ganado Dos a cero Pues Golazo De Pavar Y gol Si no me equivoco Pues De Andy Cole Chicos Vamos a ver Quien es el MVP Cuanto de posición Tuvo mi rival Cuanto estero Ok Ahí está Bueno 50-50 Estuvo bien Pero Más tiros Tuvo mi rival 5 Yo 4 Y Soliver Kang Es el MVP Y mi Cole es MVP A ver Cuanto está Fabinho Donde está 4.5 Así uno de los flojitos Pero Es bueno chicos No seguí por este video Como dije Estoy mal Cuando estás mal No te da ganas Ni de jugar Pero He prometido A ustedes Traer este video Y pues No quiero fallarlo A ustedes Disculpenme Por este video Quizás No lo hice Resaltar Mucho a Fabinho Y no sé Si mis rivales De primera Segunda Tercera Igual manera Te voy a poner Una Una imagen Para que ustedes Lo vean De que posición Estaba Y pues Sin más que decir Si tiene Pues Contrato Nominativo De 5 estrellas Te recomiendo Y te invito A probar Este Fabinho Que está Rotísimo Chicos Según Sus stats Y también El juego Ya dije Que también Juega como MCD Y como Central Igual chicos Si no tienes Central Y si no tiene Un MCD Como Casemiro Como Barros O etc Te invito A probar Este Fabinho A ver que tal Si es así Si ya lo tienes Coménteme abajo Que te pareció O que te parece Este Casemiro En tu equipo Ok chicos Sin más que decir Yo me despido Se me cuida Adiós Bye